Un escándalo sin precedentes se vivió en los Oscar 2022. Todo transcurría con normalidad en la ceremonia de la Academia de Hollywood hasta que, en medio de su presentación al Mejor Documental, el actor Chris Rock recibió una bofetada por parte de Will Smith. La reacción del ex protagonista de Men in Black se suscitó luego de que su colega hiciera una broma, comparando el cabello corto de su esposa, Chadda Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore, en la película de 1997, He Jane, hasta el límite, en Latinoamérica, la teniente O'Neill, en España. Cabe resaltar que Pinkett Smith siempre habló públicamente sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del cabello. En un momento que provocó un silencio incómodo y confusión en el teatro Dolby, Smith se acercó a Rock y le pegó en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a Jada y gritar obscenidades. Momentos más tarde, cuando ganó el Oscar a Mejor Actor por su papel en Kim Richard, Will se sintió arrepentido por su agresión y pidió disculpas. Además cerró su discurso con un consejo que le dio el actor Denzel Washington diciendo, Ten cuidado, en tu momento más alto, es cuando el diablo viene por ti.